A ver, ¿qué pasó? Mi negro, mi reina, ¿qué esperaba la interrupción? ¿Qué es eso? Los espero con Arelis y los otros a las 7 de la mañana en el Alto de la Mona. No se pongan de chistosos o las pagan. Sí. Un carro se recupera, la vida no. ¿Qué habrán querido decir?